¿Qué tal amigos de Acercate al Rebe? Hoy venimos a visitar un evento que se celebra aquí en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo. Estamos celebrando nuestro ritmo autótono, el merengue. En el día de hoy en la Plaza Juan Barón se van a presentar unas 20 orquestas de merengue. Merengueros que son representativos de la República Dominicana. Tienen mucho tiempo cantando y difundiendo nuestro ritmo por todo el mundo. Hoy también se está celebrando aquí en la República Dominicana el triunfo del equipo de Licey, uno de los principales equipos del béisbol dominicano. La República Dominicana el triunfo del equipo de Licey, toda esta gente se ha dado cita aquí en la Plaza Juan Barón para apoyar nuestro merengue. ¡Gracias! ¡Gracias! La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestro merengue. El merengue. La más grande manifestación de nuestro merengue. La más grande manifestación de nuestro merengue. El merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestro merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. La más grande manifestación de nuestra cultura, el merengue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!